La primera vez que oí hablar de esto, de ese intento, fue al entrenador francés Didiopopé, que trabaja en Nueva Zelanda. Este sí que es largo, el brasileño está haciendo un excelente concurso. Romani. Es una descarga tremenda. Yo creo que ha llegado a estos 74 pies, son más de 22 metros. 22.55, récord nacional. Vaya pedazo de meeting que estamos viendo. Gracias. I'll be back.